Son muchos los motivos por los cuales Varios amigos que ya no están conmigo les tocó partir Un traguito de whisky recordándome ven sonreír Varios corridos que cuentan la historia de lo que antes fui De aquí seguimos firmes con la escuela de la calle al mil Señores importantes que ayudaron a sobresalir Y a salir adelante me dieron la mano y siempre al mil A un gallo que me apoyó siempre y su recuerdo queda aquí Y también le agradezco de antemano a mi amigo Piolín Son 50 razones las que tengo para rifarme Una razón mi familia que es lo más importante Un abrazo hasta el cielo pronto se quede mirarle A los amigos que para mí fueron importantes Y nos vamos hasta Tijuana abierto ¡Ánimo! Que bien te ves me dicen los que entre no volteaban a ver Y me extienden la mano pero solo porque hoy hay con qué Me dan las amistades que me cargo sé tratarlos bien 30 motivos hay a mi compa recabrazo también Yo aquí sigo en lo mío y seguimos haciendo lodo La mala fama llega sola pero ya ni modo De morro me la llevaba solo con puro cholo Y aprendí malas mañas que sirvieron para todo 40 clave azul y chango saben que estamos al 100 Y siempre están en uno así como yo lo he estado también Gente en mi familia y la respeto como debe ser Siempre he sido de pleito desde morrillo me la rifé Al señor Rantanes y al moreno mando un abrazo Estamos a la orden saben que estoy al chingazo Aquí seguimos firmes para seguir trabajando Y para el desestrés una y otra vez me relajo